Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy les traemos la guía completa de desafíos de esta nueva semana el cual comienza el día 24 de enero del 2023 y recordemos que solo dura una semana exacto después de esta semana estos desafíos quedarán totalmente desactivados o eliminados del juego para que lo tengan en cuenta, recuerden que es la nueva modalidad de Fortnite en esta nueva temporada o capítulo donde ya los desafíos semanales ya no se van a acumular por lo tanto pues si quieren subir su nivel en su pase de batalla y demás pues si deberían hacer los desafíos pues un poquito con un tema urgente ¿vale? así que bueno, vamos a comenzar con ellos, la verdad es que esta semana está bastante sencillito así que bueno, vamos a empezar por ellos en el cual comenzamos por el que nos dice lanza algo así nada más y es por fases así que cualquier cosa que tengas que lanzar como por ejemplo voy a lanzar este bote por así decirlo puedes lanzar cualquier objeto que se pueda literal aventar como las luciérnagas por ejemplo también las pueden lanzar tranquilito, así que cualquier cosa que tengas, ahí tengas botiquines, benditas, escudos cualquier cosa que se pueda lanzar, normalmente son los temas de curación principalmente pues estaremos haciendo este desafío la verdad que bastante sencillito amigos así que bueno, empezamos con el siguiente desafío en el cual nos dice lanza algo en un plazo de 5 segundos tras haber infligido daño a algún oponente ¿qué quiere decir esto? prácticamente cuando le causes daño a algún oponente con cualquier objeto no importa con qué objeto le hagas daño al oponente no importa, el punto es que le hagas daño y justamente cuando le hagas daño tienes que contar por así decirlo 5 segundos digamos ¿no? este es el oponente le hacemos daño y justamente aventamos por ejemplo este aventamos cualquier cosa y aunque no le causemos daño con este objeto nos estará contando el desafío está un poquito raro pero así se puede hacer ¿vale? y puedes aventar inclusive hasta alguna bendita algún botiquín, alguna cura eso no importa ok eso es solamente para que lo tengan ustedes en cuenta y aquí había una llama y se me movió bro yo la vi ahorita a lo lejos que aquí hay una llama no, ya va bien lejos hermano se va a teletransportar ¿verdad? seguramente a ver si me da tiempo de eliminarla no, se va a teletransportar la llama no, llama no se vaya todavía bro bendiga llama la alcanzamos a eliminar ¿eh? a ver vamos rápido llamita ven para acá por favorcito ok porque justamente ocupamos exactamente ocupamos justamente para un desafío esto que nos acaba de soltar que sería el cañón de Sdub ¿vale? ahora te les voy a explicar para que nos sirve esto ok luego hay un desafío en el cual de momento no se puede hacer ahorita mismo que estoy grabando la guía que es un día antes de los desafíos pero esperemos que el objeto nuevo esté disponible el día de mañana o sea el día 24 de enero en cuanto a estos desafíos estén activados el cual es el objeto para crear arbustos ¿vale? eso de momento no existe en el juego pero esperemos que cuando estén activados estos desafíos ya esté en el cual nos dice escóndete en varios arbustos que hayan lanzado en cuanto tengamos el artefacto o el objeto de lanzar arbustos simple y sencillamente aventamos arbustos y nos escondemos dentro de los arbustos y ya así de fácil ¿vale? pero es un objeto que va a generar arbustos así que bueno en algún momento nos puede servir y principalmente también en torneos el tema de los arbustos para poder tener pues por así decirlo un escondite en donde tú más gustes o en donde tú estés parado ¿vale? pasemos con el siguiente en el cual dice elimina a un jugador sin objetos o sea sin armas a distancia en el inventario mientras vas a pie lo más sencillo que podemos hacer en esta ocasión muchachos es que cuando vayamos en el autobús cuando salimos de la isla y esto digo normalmente se lleva haciendo ya un buen rato siempre hay gente que está AFK hay gente que se queda quieta que ya no juega entonces simple y sencillamente cuando tú estés en el autobús no te vas a bajar hasta que literalmente el autobús te saque ¿vale? y en cuanto te saque no te muevas porque te vas a quedar volando con otros usuarios a veces se quedan 3, 4, 5, 2 mínimo se queda 1 si tienes mala suerte no va a estar nadie contigo pero y yo les digo porque eso me ha pasado varias veces a veces voy al baño rápido o tocan la puerta algo me distraigo y me quedo volando pues con gente random ahora lo único que van a hacer es esperar a que esos jugadores caigan y los vamos a eliminar a pico y estaremos haciendo este desafío pues así de fácil ¿vale? para que no tengan ahí tanto problemita ¿vale? lo pasamos con el otro desafío que para eso ocupábamos este lanzador de slurp el cual dice usa salpicón saludable granadas y luciérnagas las luciérnagas se pueden encontrar como aquí se dan cuenta aquí justamente las podemos encontrar están volando justamente aquí en mi cara las luciérnagas se pueden encontrar como ya se dieron cuenta en cualquier zona del mapa que no tenga tanta civilización así como si fuera más campo entonces toda esa zona está perfecta para encontrarlas como se dan cuenta se ven ahí brillando y volando en el aire así que pues ya que las tengan simplemente las utilizan sin problema las granadas se encuentran tanto en luz de suelo como en cofres y casi casi en cualquier lado las pueden encontrar las aventamos y el tema del de este cañón de slurp pues lo pueden encontrar como se dan cuenta ahorita para asegurarlo en la llama cuando ocupan una llama eliminenla y ya lo obtienen o de repente pues en algunos cofres o drops vale eso es un poquito más de suerte así que por ese lado pues no se preocupen que se puede obtener pues en algún punto ok y pasemos al siguiente desafío que ya sería prácticamente el último en el cual nos dice no quedes en primer lugar literalmente en partidas distintas eso también se puede hacer un poquito en cuanto a fases pero literalmente tenemos que jugar partidas y no ganarlas yo sé que suena muy loco suena muy random pero bueno este es el desafío así tal cual no quedes en primera posición en partidas distintas literal así que pues puedes entrar a tu partida jugarla tranquilamente y si la pierdes pues no importa literalmente así que bueno estos serían los desafíos de esta nueva semana para que estén ahí al tanto recuerden estar suscritos activar su campanita de notificaciones y recuerden que en unos cuantos días sale la nueva semana de desafíos o misiones de Fall Guys para que estén ahí al tanto también de eso porque recordemos que también con el tema de Fall Guys también sus desafíos no son acumulables solamente sale la semana que está y si no nos terminaste y se acabó la semana pues ya esos desafíos quedan totalmente perdibles así que tengan mucho cuidado con ese asunto porque ya literalmente las dos temporadas tanto la de Fortnite como la de Fall Guys ya no les queda mucho tiempo para que se termine les quedará máximo máximo dos meses y eso ya me estoy yendo muy lejos posiblemente les quede un poco menos ok entonces procure no estar al rato con las prisas porque antes por lo menos la ventaja que teníamos era que si si no hacías misiones se te acumulan y al final hacías todo y no tenías problema ahora ya lo ves mucho más complicado y pues bueno recuerden también como siempre utilizar el código WhatsApp en su tienda de Fortnite por si quieren comprarse cualquier cosa cualquier objeto en la tienda pues ahí te lo puedes llevar con el código WhatsApp que eso apoya muchísimo el canal así que simplemente si ya no tienes el código recuerda que Fortnite siempre te lo va a quitar cada 14 días colocas WhatsApp W-A-S-A tal cual le damos a aceptar en la tienda y ya te puedes comprar algunos pavos algún paquete Club Fortnite lo que quieras el pase de temporada lo que gusta es que ahí te va a estar lo de Spider-Man y todo lo de Mario disponible en la tienda así que si quieres comprar algo ya sabes con el código WhatsApp apoyas mucho así que dejen su like comparto con sus amigos y nos estaremos viendo en la siguiente adiós